¡Oh! ¡Ya! ¡Juel, juel, juel! ¡Oh! ¡Está bonito, está bonito, está bonito! ¡Oh! ¡El maldito! ¡Oh! 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 ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fitching Fitch. Estamos acá en el mar una jornada más. Vamos a ocupar dos equipos hoy día que mientras les voy conversando un poco voy a empezar a armar. Se dieron cuenta hace poco salí de Shimano y eso me da opción a utilizar y poder mostrar algunos equipos que no les había comentado anteriormente. Muchos me preguntaban por qué caña ocupaba, por ejemplo, esta Surinoya que ha salido en varios videos. Y ahora sí les puedo responder cuáles son todos los equipos que tengo. Así que, bueno, voy a andar con dos cañas. Caña Surinoya es Wortsman con un Stratik 4000. Me la compré hace poquito, así que esta es su segunda jornada. La primera jornada la vieron en la pesca nocturna, que sacamos varias corvinas y varias especies. Y ahora vamos a probarlo en roca. Hace tiempo inaugurar esta caña con alguna cabrilla. Así que ojalá sería hacernos con una cabrilla con este equipo. Esperemos, no se sabe, igual el clima ya ha cambiado harto. ¿Quién sabe? Quizá hay cabrilla aún o no. Al menos ahora llegamos y hay harta actividad. Se ven saltar algunas sardinas por ahí, hay algunos ataques. Así que quizá son Jureles, lo más probable. Y esperemos, bueno, empecemos a armar porque ya estoy hablando mucho. Así que tengo la Surinoya Swortsman con el Stratik y una Cross Stage UL. Así que vamos a estar haciendo pesca con potencia M y potencia UL. Esta caña también la tengo hace un par de años y vamos a tenerla con un 100 a 1000. Así que está por acá. Esta Cross Stage es modelo Ajin. Así que ojalá que hayan Jureles. A ver, por acá está el carretito Siena 1000 con línea de 6 libras si no me equivoco. Me olvidé qué línea la tenía, pero tenía puesto un Daiwa G-Braid de 6 libras si no me equivoco. No la tengo el nudo, así que voy a tener que hacer un All Ride rápido para comenzar a pescar acá. Como hay actividad, lo más probable es que sea en Jureles así que vamos a partir con esta caña. Aprovechando también, quiero probar un fluorocarbono que tengo hace poco, que es un 0.16. Esta línea es bastante fina. Vamos a ocuparla de Lider. Ahora, lo más probable es que nos ande también acá en la roca si es que nos pillamos con algo que nos empiece a rozar. Lo más probable es que se corte. Así que vamos a arriesgar en realidad y ver cómo nos anda. Bien, vamos a hacer los nudos. La otra la tengo con Lider y de ahí empezamos a pescar. Ya cabros, vamos a partir con la cañita UL. Bueno, acá en realidad tengo hartos señuelos. Así que vamos a ver con qué vamos a partir. Quiero inaugurar, sí, unos señuelos que son nuevos que llegaron hace poco. Que son estos caballitos de 3.5 gramos. Y ver si es que capturan algo ahora en los primeros lances. El Moise recién sacó un jurelito, así que efectivamente son jurelitos los que andan por ahí atacando. Y esperemos que se mantengan por harto rato. Vamos a partir con este caballito pequeñito. 3.5 gramos. Vamos a ver. Vamos a recordar bien el freno. Un poquito suave. Porque no es muy suave el freno de este carrete, entonces no queremos generar cortes. Luego vamos a cambiarlo, sí, porque necesitamos algo mejor para este equipo. Vamos a ver. Oh, ya. Tenemos. Oh, se sueltó. Oh, no, no, ahí está, ahí está. Pico otro, pico otro. Es más grande. Sí, parece. No sé, eh. Oh, vienen harta. No, parece que son cabinza. No, eran cabinza. Qué buena. Primero el lance. Tenemos. Este lo voy a levantar, no. Ahí está. Qué buena. Ya, cabros, acá está. A la cuita. Primera captura. Vamos a ver si enganchamos otra. Pero queríamos jugarles, no cabinsas. Bueno, una de las formas de trabajar los caballitos es dejarlo profundizar y darles tirones. Así de esta forma. Este, otra cabinza. Oh, oh. Este juegual parece. Ay, oye. Oh, ¿qué es? No va a apretar mucho el freno tampoco Es jurel Bueno, tenemos el primer jurelito Y es chiquitito, ¿no? Y está peleador Mira Oh Está chiquitito, bueno, y pelea caleta, mira Bueno, tenemos el primer jurelito Tranquilo, tranquilo Ya, cabros Primer jurelito Primer jurelito del día con el Vips Par de lances Y acá de lances tenemos una captura Así que, bien Objetivo cumplido al menos por ahora Muy entretenido con este equipo Se siente muy, muy bien Así que, ahí está Equipo L Pequeño jurelito Vamos a devolverlo Tratar de no dañar tanto la boca Eso sí, con mucho cuidado devolverlo Se va el agua Vamos Ahí va Buena, buena, buena Mira, ya está lleno de sardina Llena, llena, llena de sardina Eso ya andan comiendo Así que vamos a cambiar a un vinilo ahora ¡Gracias! 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 Ya claro, vamos a hacer un cambio Quiero probar ahora con vinilos Así que Elegimos otro señuelo de la caja Y así vamos probando también La efectividad de algunos Ah, tengo unas colitas acá que quiero probar Así que yo creo que con eso vamos a ir ahora Vamos a hacer el montaje porque no las tengo armado Y las probamos inmediatamente Vamos a mostrarles también como se montan Acá junté varias colas Son diferentes colores pero básicamente Hay dos modelos Así que vamos a sacar de aquí la que me interesa Esta no la he probado aún Pero sé que son muy efectivas Entonces yo de acá saco la colita Lo ideal es mantenerla acá en las bolsas Porque a veces se derreten Tengo entendido que algunas son biodegradables Y bueno, vamos a probar esta colita La vamos a montar a un jethead De 5 gramos A ver Por acá tengo varios Acá está Simplemente le montamos El anzuelo Creo que es un poquito largo Pero anda bien igual Ahí está Y así Con este montaje vamos a pescar ahora Con esta colita Vamos a ver cómo anda Ok, vamos a ver Acá dejamos profundizar Y lo que hago al menos con este tipo de cola A mí me gusta darle harto Me gusta darle hartos toques Así de señuelo se va moviendo hacia los lados Y en algún momento pasa un jurel Y tenemos captura Así que más probable porque hay harta actividad Ya Ya Tenemos Pero es como cabinza Sí, debe ser cabinza Ahí está Ahí está Se la ha comido toda Se la zampó completa Ahí está Vamos a la aguita Primer lance con la comita Vamos por un jurel Vamos por un jurel Vamos por un jurel Vamos Pique Oh, de nuevo Andan los boliches también Así que probablemente Pueden andar palometas Si es así Sería bueno Porque Hemos buscado poco a las palometas este año Y sería bueno capturar alguna Esperemos No sé Ojalá se muestren Y si es así Tenemos el otro equipo listo Para Para lanzar Oh Ya Oh, este es jurel Este es jurel Este es bien pesado No ha peleado todavía No ha peleado Ahí está Ahí está Buena Jurelito Listo Inaugurado el vinilo Está completamente comprobado Qué efectivo Vamos a sacar este jurelito Uy, el maldito Oh 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 Se activó Se activó No quiere darse por vencido Agarro vuelo Ven acá Ven acá Ahí está Ahí está Ahí está Fue listo Con el vinilo azul El jet head de 5 gramos Así que Comprobado Efectivo Está muy bonito Lo iba sacando Y se Se pegó una carrera bien buena Así que bueno Ahí está Vamos a devolverlo también Y creo que el Moise se quiere llevar unos cuantos Así que si secamos unos dos más Tres más Voy a dejárselos para él Así que este se va de vuelta Para el agua Lo bueno es que con este tipo de vinilo No le hacemos daño en la boca Porque por ahí Es primordial que se alimenten estos jurels Cuando los devolvemos Y si se fijan Ahí está bien clavado Y al momento de sacar el señuelo No se daña tanto Ahí está Ahí está Ahí está Se me cae Se me cae Se me cae Bien Vamos al agua Vamos a por otro Por él Oh Pique Ya Tenemos otro Tenemos otro Eso Oh Este está bonito Este está bonito Se va para el lado Oh Se viene para acá Se viene para acá Se viene para acá Buena Está bonito este Se va para el Moises A partir de 1961 Mantenemos nuestra tradición E innovación Compartimos la misma pasión Para dar una atención personalizada A nuestros clientes Ven y forma parte De nuestra familia A partir de No be say you de talk like you waka For your waka, nah I no say you no say You be painting, you be painting, nah, nah Yeah, yeah The way where you de move They make me go Ga, 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 ga So what's your name? Say everything you de talk, not true Now what's your name? I love you say I didn't want you to get me Now what's your name? Lo malo es que bueno estos vinilos cuando los peleamos mucho Se empiezan a dañar y es lo más normal En realidad son súper económicos Y ya se pagan con esas capturas Pero se empiezan a abrir Entonces cuando ya veamos que nos da para más el vinilo Ahí lo cambiamos Pero por ejemplo cuando se abre cierta parte Yo lo que hago es clavarlo en otro sector Un poco más atrás O un poco más adelante Depende de cómo esté la situación Y de ahí siga firmando en realidad Así que no hay ningún problema Y seguimos pescando Ya si se llega a romper mucho más Lo que hago es cambiarlo Y listo Bueno, vamos a seguir Parece que estaba picando con puros vinilos O con caballitos Recién el Moiseo también sacó otro con caballitos Pero acá va a sacar uno Al lado de cuando lancé yo Así que efectivamente está con vinilo el asunto No Nos trabamos Bueno, vamos a probar al tiro La resistencia del líder que le pusimos Ahí salió Ahí salió Bien, aprobado Perfecto Seguimos Salvamos el vinilo Así que muy bueno Esa línea que estoy usando es súper delgada Es un líder del 0.16 Si no me equivoco 0.16 y algo Es un Explorer de Surinoya Lo pueden encontrar en Pescazamanstor también Para hacer un poco de publicidad Y lo estamos probando Y en realidad Está bastante bien Yo pensé que se iba a cortar Cuando iba a levantar el Jurel de recién Y no Así que Oh, ya Jurel, Jurel, Jurel Oh, está bonito Está bonito Está bonito Está bonito Se va a la orilla Esa Vamos, como resiste el equipo Oh Oh, se desanzueló Miren 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 como quedó el anzuelo Seguramente si le hubiese apretado mal el freno Esto hubiese pasado mucho antes Era un Jurel O quizá era otra cosa Quizá una caballa Bastante bonita Bueno Se abrió el anzuelo Y perdimos el Jurel Quizá fue el Jurel Porque se Se desanzueló Que buena corrida Me mandó Vamos a hacer un cambio Recién Vi pasar un Baunco Estoy seguro Que era un Baunco Estoy seguro Porque era bastante Aplanado Y de un color No era una cabrilla Acá está muy claro el agua Se ve bastante bien Así que esperemos Engañar un Baunco Con un equipo UL Voy a aprovechar de cambiar el vinilo Voy a poner uno rosado Estriado Es un vinilo UL estriado Y es un poquito más pequeño También voy a cambiar el Jit Head Así que lo voy a mostrar acá Apenas lo tenga listo Ahí está el vinileto Que vamos a hacer ahora Una cabeza de 4 gramos Y una cola Estriada Vamos a ver Cómo nos va con este Ahora Lo más probable es que se enganchen Las cabinsas Que es lo que menos quiero que pase Pero vamos a tratar de lanzar Donde Vielba Aún comas menos Así que Vamos a ver Y si no pasa nada Voy a seguir con los Jureles Ya Buena Tenemos nueve especies Nueve especies para hoy Cachin cabros Alguna de las especies Que podemos capturar UL Qué buena Pico bien al fondo Como estoy buscando el baunjo En el fondo Pico esta barra chilla Ahí está Bueno Se va de vuelta esta pequeñita Vamos a la cuesta Ya cabros Vamos a darle con vinilos Ahora Un par de lanzos más Y ya terminamos la jornada Hay harta actividad Pero Es hora de volver a casa Así que Yo creo que estamos Ah Ya Cabinza Ahí está cabros Pequeña cabincita Resultado inmediato Tenemos Este está bonito igual Muy abajo, bien al fondo Oh, estoy cruzado Bueno, levanta Uy, mira como se quiere sacar el Oh, oh, oh Hasta que se lo sacó Oh, que buena Somososide Somoside 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 Bien amigos, hasta acá llega la jornada de hoy día muy, muy entretenido había mucha actividad y sin duda que la caña ultraligera fue la que se lleva todos los méritos y fue la que más nos dio capturas sobre todo con los vinilos que son de este tipo colitas de 7.1 milímetros más o menos y la ocupé al menos yo con jethead de hasta 5 gramos entre 4 y 5 gramos así que muy bien el líder también me gustó mucho como anduvo el otro equipo también aprovechamos de probarlo no tuvimos gran captura tuvimos un par de piques pero no fueron clavados y nada más así que bueno habrá que seguir buscando para inaugurar esa caña con alguna cabrilla y disfrutarla con su potencia que tiene bien amigos espero les haya gustado el vídeo no olviden dejar abajo su comentario, su opinión y nos vamos a estar viendo la próxima semana en un nuevo episodio no olviden también seguir pescazaman store en instagram y facebook que es la nueva tienda que estoy abriendo poco a poco vendiendo unas cositas por ahí así que todas las personas que necesiten producto de pesca ahí van a encontrar una gran variedad al menos por ahora en señuelos y herramientas y accesorios así que los invito a seguir la página para apoyar y costear todos estos vídeos que estamos haciendo bien amigos muchas gracias y nos vemos la próxima semana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!